¿Cómo van amigos? Este es el canal Charly Noticias. Recuerden que mañana viene el video especial de la nueva sección que está en el canal Preguntas y Respuestas. Dejen su pregunta en este video o en cualquier otro de la semana. Mañana vamos a presentar una selección de unas 5 o 6 preguntas. Ok, como ya vieron, este video se trata sobre Álvaro Somoza y pues sigue vomitando todo lo que se cocinó en esa reunión en Miami Álvaro Somoza. En fin, mejor les dejo el clip de su programa que él tiene semanal. Este no es el programa que hizo esta semana, sino la semana pasada. Entonces, les dejo ese clip y después lo venimos a comentar. Somos una plataforma totalmente liberal y democrática. Según conversaciones incluso con Juan Sebastián Chamorro y contrariamente a lo que el mismo Chamorro dijo en este programa cuando defendió el empadronamiento. O sea, que no apoyan con contundencia la deslegitimación ni tampoco el proyecto del empadronamiento. Eso va a ser usado como una herramienta para pedir sanciones más que justificadas. Esperamos que estos señores de Monteverde recapaciten porque si verdaderamente quieren ser parte de la democracia, aunque vayan de izquierda como sea, para ir a votar, tenemos que crear esas condiciones. Nadie nos está dando armas, ni pertrechos, ni tiros, ni logísticas, ni reales para montar otra contra. De vuelta, esperamos que los señores de Monteverde recapaciten y apoyen este proyecto de nación como todas las acciones pertinentes y pendientes de ejecutar sobre la ilegitimación. De lo contrario, va a quedar demostrado que Monteverde tiene una agenda privada que no quiere compartir con el pueblo, rehusan apoyar esfuerzos de nación y pretenden usar la asociación con grupos serios de oposición que hicimos el esfuerzo de ir a la reunión de Miami para engañar al público, según ellos. Eso es lo que la gente está comenzando a ver, que Monteverde tiene una agenda privada, tiene fondos que le están dando algunos donantes pero que no comparten ni con ninguna de esas plataformas ni apoyan algunos de los proyectos de esas plataformas. Es un proyecto absolutamente de nación. Monteverde, de la forma que se está comportando, va a ser una realidad lo que ya andan los famosos falsos profetas diciendo de ellos que tristemente desean un sandinismo sin Ortega. Y ahí está el problema que tenemos en la unidad con esta gente. No podemos incluirlos si siguen en ese plan. La oposición. Acordamos a participar en la reunión de Miami para contribuir a un acercamiento hacia la unidad, dejando claro que a la fecha quienes han puesto trabas en la deslegitimación con poco interés en el empadronamiento, ellos nos han dicho que no lo apoyan, pero no están empujándolo. Eso ha sido Monteverde. Y esa es nuestra protesta. Bueno, bueno, bueno. Ahí pues ya me dan la razón porque yo siempre he dicho que este señor es un camaleón. Vean que por arte de magia volvió a cambiar su discurso, volvió a cambiar de opinión y en menos de un año ha cambiado cuatro o cinco veces de opinión. Es increíble lo fácil que su discurso muta. Pues no tiene y nunca ha tenido un discurso coherente y articulado. Es decir, ve hombre, este es la guía por la que voy, este es el camino por el que voy y pues no me voy a mover de ahí. Como ven, pues él está diciendo lo que prácticamente aquí siempre hemos dicho desde el inicio y es que Monteverde es una agrupación sandinista. Ahí se agrupan la mayor cantidad de sandinistas disidentes y los que no son sandinistas son camaleones y siempre se ponen del lado de los sandinistas. Otra cosa, todo lo que dice este señor de Álvaro Somoza lo dice con conocimiento de causa. Él se ha estado reuniendo con los Monteverde. Entonces, las cuatro cosas que él dijo se las resumo rapidito. Uno, él está diciendo que Monteverde utilizó a las otras cinco organizaciones opositoras con las cuales se reunió en Miami. ¿Para qué las utiliza Monteverde? Para supuestamente engañar a la gente y que la gente crea que ellos sí están por la labor de la unidad y que sí se están integrando con el resto de plataformas opositoras. Pero eso solo es para vender una imagen, digamos, ante el público. Pero realmente, en privado, Monteverde ve como basura al resto de organizaciones opositoras. No lo digo yo, lo está diciendo Álvaro Somoza que se reúne con ellos. Dos, Monteverde no quiere apoyar ninguna de las propuestas que está haciendo el resto de organizaciones opositoras con las cuales se está reuniendo. Y la prueba de ello es que dice Álvaro Somoza que el resto de organizaciones opositoras quiere presionar más en la OEA para que se declare ilegítimo a la dictadura sandinista y Monteverde no los está apoyando. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué Monteverde no quiere apoyar que se declare ilegítimo al régimen sandinista? ¿Qué tiene que perder Monteverde? Creo que todos saldríamos ganando. Entonces, ustedes solo pónganse a pensar ¿por qué Monteverde, cuando, digamos, están haciendo sus reuniones, dan con la conclusión, llegan a la conclusión de que es mejor que no se declare ilegítimo al régimen sandinista? Solo escuchen la locura de lo que se está dando a Monteverde. No quieren apoyar a que se declare ilegítimo al régimen sandinista. Vean, no lo digo yo, le dice Álvaro Somoza que se está reuniendo con ellos. Otra cosa, tercer punto. Monteverde no quiere compartir los donantes privados que les están dando su billetito. Es decir, Monteverde no quiere compartir su hueso con el resto de organizaciones opositoras. Y aquí se pone de manifiesto que la unidad que pregonan solo es del diente para afuera, del labio para afuera, porque unidad también se trata, unidad en el financiamiento. Ve si a ellos les está financiando un organismo que también le compartan los datos al resto de organizaciones opositoras o que formen un puente con ese organismo. Pero no, ellos lo que hacen es que dicen no, 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 no te puedo compartir esa información. Entonces, ¿de qué unidad está hablando Monteverde? Increíble cómo se están peleando por el billete, por ese huesito. Otra cosa, cuarto, creo que es que lo que dijo Álvaro Somoza, él está diciendo de que Monteverde no quiere apoyar, digamos, esta idea que están proponiendo las otras organizaciones que es empadronar a todos los nicaragüenses que están en Estados Unidos. O sea, que ese sería el primer paso para unas posibles elecciones. No sé si elecciones dentro de la oposición política o ya elecciones con el régimen sandinista. Entonces, Monteverde no quiere apoyar, digamos, esa propuesta. Pues ahí, no sé, este tipo de propuestas son muy serias, digamos, son muy controversiales y se necesita bastante dinero y bastantes energías a invertirle. Entonces, este tipo de propuestas sí son un poco más delicadas y tienen que llevar más tiempo para evaluarla. Entonces, ahí le vamos a dar el beneficio a la dual a Monteverde. Básicamente, eso es todo lo que dijo el camaleón de Álvaro Somoza. Entonces, aquí, pues se ponen de manifiesto dos cosas. Uno, que al final todos los que criticábamos a Monteverde que quería y que quiere un sandinismo sin Ortega, teníamos razón. Y dos, Álvaro Somoza se vuelve a demostrar que es un gran camaleón, que es uno de los grandes camaleones que existe en este momento en la oposición política. Y es una lástima porque lo que queríamos a partir del 2018 es crear una nueva cultura política, una nueva clase política. Pero este señor lo único que tiene es el apellido porque de ahí en más no tiene colmío para la política. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima. y hasta la próxima. ¡Gracias!